Liga, 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 liga A los niños del frente repitenle que no hay liga Liga, liga, no, no hay liga Con lo claro, con los brazos porque yo no da la liga Liga, liga, no, no hay liga Agrando el pie derecho y diciendo que no hay liga Liga, liga, tú no da la liga Y girando con el cuerpo diciéndole que no hay liga Liga, liga, tú no da la liga Péjate Luis, báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Péjate Luis, báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo está bueno con los señores definitivamente este es uno de los temas más pegados del momento el coro prometido metido yo me hizo súper contento de estar aquí y andra fula activa 24 7 por ley y cuántas y que tú está bien pero gracias hermano mira el tema está súper pegado cuéntame dónde vino la idea de esta canción y el pasito porque tiene una es una 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 jocosidad que hicimos con un intérprete que se llama delfi que creo que lo lanzamos también ha sido un boom y ahora mismo estamos concentrado lo que es el tema nuevo que se llama va a seguir producido por google o y que mira tiene como una semana y está en la calle en el bar el nombre de los éxitos pero el cocoró que es el cocoró cocoró una expresión que se utiliza en la comunidad gay mi respeto por la comunidad gay eso es cocoró que es una chelcha estamos en cocoró como en coro pasándola bien exacto estamos súper eso es así entonces dale yo sé que levanta la mano levanta la mano yo sé que no era mí que me tocaba hacer la pregunta pero pero si me enfocan yo puedo hacer la pregunta tú sabes que milga en mi pana full verdad ya es mi hermana y yo canto todas sus canciones y me encantan verdad pues ese tu novia como porque tú te la levanta normal atención para ver la vida vía rudy ventura una colaboración en aquel tiempo estaba con juan y nelson tenía que darle la última producción de un tema que se llama explota ahí que la conozco a ella que pertenece a un grupo se llamaba y en ti le damos la participación en ese disco nos fuimos tratando yo venía de una muerte de una novia que tenía ahora llegaste a conocer lo que en aquel tiempo ya iba a tu programa y ella venía había terminado con su pareja y hablábamos normal no había interés yo la mía trabajamos hasta que tú sabes que se dio el asunto ustedes cuánto tiempo tienen junta seis años tenemos y cómo se mantiene yo soportando americano o ella soportando soportándose mutuamente una mujer que se vea bien que todos los tigres montados como yo ando con guachimán mira el segundo no mentira en realidad nosotros respetamos el público tanto el de ella como el mío nunca han visto de que un besuqueo porque yo entiendo que hay que respetar el público pero ustedes deberían de darse un besito aunque sea un besito aunque sea un besito a media luz porque yo creo que hay que respetar el público de ella y el mío tú me entiendes pero eso no importa eso no es un irrespeto porque todo el mundo sabe que ustedes tienen amores sí pero una cosa es ya lo que es lo personal y otra cosa es lo artístico a lo mejor un fan de ella o un fan mío no quiere ver nada un beso ok entonces entrando un poco a lo personal cuando tú le vas a pedir matrimonio mira seis años demasiado tiempo de amores usted se tiene que casar ya mira hay planes supuestamente hay planes más para adelante tú sabes que ella está en su carrera yo no puedo venir a dañarle su carrera tampoco tú sabes quiero la mía está lanzándose otra vez todo el mundo sabe que duramos un tiempo pausado dedicándonos a ella y algunos artistas más que pertenecen a la compañía hay planes pero estamos tratando más para adelante la familia de ella me apoya la familia me apoya a ella hay algo bien bonito y esperamos que la cosa se den al paso también no te voy a decir nada bueno no importa bueno no importa